Arrancar el día en Aixerrota con un buen amaiquetaco es fundamental. Hemos visto en países formas muy diferentes de empezar un día de mucho trabajo y esfuerzo. Un poquito de chistorra, un poquito de panceta y nada, preparándonos ya para luego ya lo gordo. Muchos se toman muy en serio esto del concurso, aunque muchos otros y cada año más van a Aixerrota a disfrutar de la fantástica fiesta que se celebra cada año. Yo de Madrid, aquí hay un grupo muy internacional. Tenemos un venezolano, gente de Cuenca, aquí del País Vasco hay de todas partes. Aquí en Aixerrota los toldos que pone el ayuntamiento están súper cotizados. Si un año, por ejemplo, no se renueva el permiso, se pierde la oportunidad de tenerlo. Y realmente hay mucha lista de espera. Pero ¿qué pasa con los que no tienen toldo? Pues que se montan su propia carpa, sala de fiestas, medio chalet. Bienvenidos al Bronx de las Paellas. El clima debemos agradecer que está genial. Y nada, paellas, a vivir, a un po' paellas, a un po' bilbao, a un po' tretic. Y ya llega la hora de ponerse manos a la obra. En Aixerrota cada maestrillo tiene su librillo. Está todo preparado ya. Lo que es el mejunje de la paella ya está hecho. Os veo muy animados con el ama y que taco, pero aquí cortar cebolla poco, ¿eh? Para la paella. Tenemos todo organizado ya, los tuppers, tal, todo hecho de casa. Y a la hora del concurso el contenido cuenta, por supuesto, pero también la originalidad a la hora de presentar la paella. Tenemos que entrar en hacer edificios representativos de Ghecho, Algorta Ghecho y tal. Y todo tiene que ser comestible. La suerte ya está echada. A las cinco y media conoceremos cuál es la paella ganadora de este año. Bien. Bien. Kita figuring Gracias.